¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien, bienvenidos a un capítulo más. Hoy nos encontramos con la Vortex 250 de Itálica y esta motocicleta ya por fin la tenemos en el canal y se los comento porque, pues bueno, ya habían visto el video que íbamos a grabar el review de esta motocicleta sin embargo, en el C-Seed de Peralvillo la habían metido 4 litrotes, casi 4 litros de aceite y pues la motocicleta estaba con esa falla después de todo eso. Llevamos como unos 3 meses y al final a mi brother no le dieron el filtro de aire pero bueno, por fin ya tenemos aquí la motocicleta. Entonces vamos a conocerla en su ficha técnica amigos y lo primero que tenemos es un motor bono cilíndrico carburado de 4 tiempos tenemos 20 caballos de potencia, eso está bastante chido tenemos caja de 6 velocidades y el encendido es eléctrico. En la parte delantera tenemos una horquilla convencional, nada especial en esta parte y el frenado consta por un disco bastante grande yo creo que debe estar por ahí de los 300 milímetros es ventilado y tenemos pinza de doble pistón la llanta es una 180-17 de la marca Kenda esto está bastante bien amigos porque, pues bueno, en las Itálica encontramos llantas chinas que tienen brandeado precisamente Itálica estas son taiwanesas que fabrican en Taiwán, en China, en Indonesia y en Vietnam y están por encima de las de Itálica pero poquito bajo, digamos, de unas Michelin entonces creo que van a desempeñarse bastante bien para esta motocicleta en la parte trasera tenemos un monoshock ajustable tenemos una llanta 140-60-17 un disco bastante grandecito, también es ventilado la pinza es de un solo pistón, es un pistón bastante grande más de lo que me esperaba ver en este tipo de motocicletas y que esté en la parte de abajo hace que tenga un look todavía mucho más deportivo el chasis es un multitubular, un chasis tipo trellis vean cómo sobresale de esta parte de aquí y también en el basculante, me gusta que no es una viga sencilla también tenemos aquí el multitubular que le da mucha vista y que también hace que la motocicleta sea más ligera el peso de esta Vortex 250 está por ahí de los 142 kilos si le llenamos el tanque ya con el aceite debe estar por ahí de los 160 kilogramos la altura del asiento es de 78.5 centímetros es un poquito alta pero pues bueno si mides de 1.65 hasta 1.85 te va a quedar perfecta esta motocicleta yo con mi 1.75 pues vean planto perfectamente los dos pies la capacidad del tanque el cual es metálico y que tiene estas tapitas que se convierten también en el carenado es de 15 litros vamos a ver los componentes como pueden ver tenemos aquí el paso de altas el encendido de las altas intermitentes, ese detalle me gusta el claxon, acá abajo tenemos direccionales y el ahogador del lado derecho tenemos el cortacorriente y el encendido eléctrico y en la parte inferior tenemos el encendido y apagado de luces el tablero es completamente digital y está súper chiquito pero pues bueno nos muestra la información del lado izquierdo tenemos el tacómetro tenemos el velocímetro velocidad engranada tenemos el odómetro nivel de combustible y a los costados tenemos los testigos de direccionales neutral y las altas vamos a darle cuerda para conocer el sonido de esta Vortex 250 como pueden ver el sonido es bastante ronco mucho más de lo que me esperaba de este tipo de motocicletas incluso está un poquito arriba de lo que ya hemos visto en motores 250 de itálica como la RT 250 vamos a ver la parte de la iluminación tenemos un faro que tiene una estética muy muy bonita tenemos aquí LED en el foco principal tenemos LED con lupa abajo también tenemos un cuartito de LED este detalle de aquí de la V de Vortex en LED se ve muy bien las direccionales también como pueden ver son de LED y en la parte trasera también vamos a encontrar LED en las direccionales que se encuentran aquí en el salpicadero y también en el stop que tiene también un diseño bastante bonito me gusta como se ve detalles de la motocicleta pues bueno lo que les comentaba el chasis es algo que me gusta también en la parte de atrás los asideros no son como lo que hemos visto en otro tipo de motocicletas que siento que cuando los ponen acá arriba cortan la línea de la moto pero esta se integra muy bien al diseño entonces lo hace que se vea más deportivo con el colín digamos limpio no tenemos aquí el porta placas y también este detalle del escape en la parte inferior con un deflector que si es metálico se ve muy bien nos recuerda mucho a lo que hemos visto en las KTM en las Duke 390 en las Duke 200 y bueno amigos ahora lo que sigue es hacer la prueba de manejo para contarles mis impresiones de que tal se desempeña esta Vortex 250 en aceleración, en frenado y en comodidad ok amigos vamos a iniciar esta prueba tratando de llegar a 100 kilómetros por hora oh no se nos atravesaron vamos a intentarlo una vez más aquí vamos a tratar de llegar a 100 kilómetros vamos en tercera y llegamos a 73 cuarta 78, 79 oh no se nos atravesó ya ese auto pero bueno el empuje está bastante bueno me está sorprendiendo yo pensé que iba a jalar menos pero se siente bastante bien el motor del empuje vean quinta velocidad ya llevamos en 100 kilómetros sexta y todavía tenemos ahí un poquito de empuje ok la velocidad máxima según la ficha técnica es de 130 kilómetros por hora pues bueno dependiendo también de las condiciones de la carretera, el nivel del mar podrías estar por ahí exactamente entre 130 incluso 135 pegándole a los 140 dependiendo del nivel del mar al que te encuentres la vibración del motor no se siente vamos a bajarle un poquito ahí en cuarta híjole no vibra esta motocicleta me estoy sorprendiendo bastante con ese tema la posición de manejo es bastante cómoda el manillar está a una altura un poquito alta vean como llevo los brazos casi como en una motocicleta de cross eso hace que tus brazos vayan muy relajados tu espalda derechita el asiento a pesar de que es un poco duro está bastante ancho se siente cómoda andar en esta motocicleta es un detalle que va a jugar a tu favor cuando hagas tus recorridos en el día a día en la ciudad y también con la potencia que trae la posición de manejo te va a servir perfectamente para realizar tus rodadas domingueras los espejos he escuchado que a mucha banda no le gusta porque están muy altos y muy grandes sin embargo yo creo que es un punto a favor porque se alcanza a ver perfectamente hacia atrás y hacia los costados y a esta altura en la que está no necesitas como mover el cuello agacharte ni nada si volteas rápidamente con la mirada y ya sabes que es lo que está pasando atrás y hacia los costados entonces ese es un detalle que aumenta la seguridad de la motocicleta el tablero es bastante chiquitito pero pues bueno vas a poder ver bien la velocidad el número más grande precisamente es el velocímetro a la izquierda la velocidad engranada rápido un vistazo no te distraes del camino vamos a hacer aquí una prueba de frenado a 60 kilómetros 68, 65 y frenamos bien eh trae buena potencia en ambos discos y también las llantas no se siente como lo que serían las llantas de itálica las llantas chinas estas que andan se agarran todavía mejor el rango de manillar ahorita también como lo acaban de ver es bastante amplio vean entonces para dar vueltas en U para filtrar entre los autos para poder aprovechar esos rinconcitos en la ciudad pues no vas a tener ningún problema vean con qué facilidad podemos dar las vueltas en U ok ahora sí vamos a hacer una segunda prueba a 50 kilómetros bien eh me gusta el frenado es uno de los puntos a favor junto con la vibración que no se siente la aceleración la parte de los espejos la comodidad pues ya estamos hablando de que es una motocicleta que te ofrece muy buenas prestaciones la suspensión absorbe bien las irregularidades del camino se siente estable la motocicleta es muy divertida para curvear entonces si te gusta salir a echarte curvas con tus valedores con esta Vortex 250 vas a poder tener una conducción un poquito más deportiva ya si te gusta darle muy duro le pones unas llantas bicompuesto y entonces sí vas a poder incluso ponerte a entrenar con esta Vortex 250 el asiento del acompañante es un poco reducido está un poquito duro entonces a lo mejor no va a ir tan cómoda tu morrita o tu valedora el que llevas allá atrás pero bueno le pones un suavecito un asiento de copiloto y ya con eso resuelves el problema el consumo que te debe estar dando esta motocicleta debe rondar por ahí de los 28, 33 kilómetros por litro está bastante bien a pesar de ser una motocicleta carburada también es un punto que va a jugar a tu favor para que ahorres dinero al final del mes en gasolina ya con ese ahorro a lo mejor puedes ir armando para comprarte una motocicleta de mayor cilindraje o equipo de seguridad un mejor casco, chamarra, guante o también puedes ahorrarlo para tener unas rodadas o hacer viajecitos entonces el hecho de que la motocicleta sea de bajo consumo de gasolina y que los mantenimientos sean bajos por cierto el tema de esta motocicleta no es directamente con Itálica fue una falla del CECIT si no están bien enterados del chisme amigos les voy a dejar en la descripción el link para que vayan a ver cómo es que le sacamos un chingo de aceite a esta motocicleta estaba inundado de la caja del filtro de aire que el filtro de aire dijeron que se lo iban a dar a mi amigo nunca se lo dieron le sacamos así 3 litros cuando le drenamos la bujía salió quemada estuvo echando humo blanco bueno, no, no, no todo un caos con esta motocicleta debido a ese error en el CECIT bueno, dado ese pequeño paréntesis lo que les decía que la motocicleta te ahorre gasolina que sean mantenimientos bajos pues te da posibilidad de seguir ahorrando para poder comprarte o una motocicleta más grande o hacer viajes o tener mejor equipo de seguridad y bueno, aquí estos chavos ya andan echando el relajo invadiendo los carriles echando el coto pues hay que tener cuidado hay que divertirnos todos nada más hay que tener cuidado y bueno, esta motocicleta te la recomiendo si estás buscando tu primer moto y quieres una que puedas entrar a todos los carriles en la Ciudad de México la potencia que tiene no es brutal no te vas a quedar sustos entonces la vas a poder aprender a controlar poco a poco o si vienes ya de una motocicleta 150 quieres tener algo un poquito más grande con mejores prestaciones esta también es muy buena opción ahorita no sé en cuánto esté el precio pero seguramente ya les está apareciendo aquí en la pantalla después de tanto tiempo por fin pude probar esta Vortex 250 me dejó un buen sabor de boca muy buenas prestaciones muy buena conducción una moto polivalente muy divertida y cómoda déjenme ahí en los comentarios qué les pareció esta Vortex 250 qué otro modelo les gustaría ver en el canal y con todo gusto les comparto el review los invito a que se suscriban al canal y que también activen las notificaciones picándole a la campanita por mi parte es todo amigos por la parte del equipo también como siempre nos vemos en el camino amigos y recuerden siempre rodar seguros hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!